estoy hasta la punta del pirulo tropical de la versión de play 5 de verdad que no hay gameplay más malo que la versión de play 5 al principio del juego no paraba de gustarme me gustaba mucho más que la de play 4 pero ahora es tan nefasto el sistema de juego de play 5 y está tan manipulado que de verdad que voy a entregar todo esto que estáis viendo aquí en el icono de 89 asegurado porque es que en versión play 5 parecen todos malos todos parecen malo exagerado está jugando fut champions gente con yo que sé equipos buenos pero que después a la hora de jugar tampoco son buenos fallando a puerta vacía con un servio dos veces en un partido al larguero luego me marca un triple gol de rebote una mierda todos los partidos con un hándicap lo gano sufriendo aquí jugando que parece que voy a ganar un coche si gano los partidos sabe parece que te estás jugando lo importante en vez del futchampión y me tira una desconexión contra un portugués y partido perdido bola 41 y por la cara así que me voy a hacer el icono en play 5 y voy a volver a jugar play 4 os lo recomiendo un montón no está tan manipulado el gameplay en play 5 como en play 4 en play 4 va mucho más fluido el juego va mucho mejor y no hay ese hándicap tan raro que son cosas muy raras cada jugada se siente estafado tío no sé si os pasa no pero de verdad hacía tiempo que no me quemaba ya sabéis que tengo hasta una serie que mucha gente me dice después no pero es que deberíais hablar más que los creadores de contenido no habléis de tal no hay nadie que hable más que yo del hándicap que tiene el juego nadie nadie en youtube habla más que yo del hándicap que hay en el juego yo más claro no puedo ser exagerado tío en serio la versión de play 5 da un asco que no me está gustando nada y mira que me gustaba al principio mucho más que la de play 4 es mucho más pero estoy muy quemado tío ya lo que me falta que me toca aquí xavi hernández otra vez así que vamos a ver que tocan el icono más 89 otro que trae también el vídeo de las tácticas porque incluso con el hándicap estoy ganando los partidos y además yo que creo que en mi cuenta además no sé es que hay algo raro tío voy a probar la cuenta de un suscriptor que me deja un suscriptor la cuenta y voy a ver si tengo tanta mala suerte en mi cuenta como es la suya yo creo que no no sé por qué yo creo que yo que sé tío son cosas raras llamarme loco llámame lo que sea pero yo creo que hay cosas raras en mi cuenta porque no es normal la cantidad de cosas me pasan de hándicap de jugada rara de ser tío en serio vamos a poner por aquí este medio 83 no estoy pudiendo bajar bastante no estoy a mucho a ver si puedo meter un medio sentido aquí por por correo vale lo bajamos al mínimo necesito que me toque algo tocho porque es que en serio y la versión de play 5 hasta que no cambie mucho poco voy a hacer poco voy a hacer la versión de play 5 hasta que cambie el tema del gameplay no sé si el tema del juego este que están metiendo ahora de los pro players que van relacionados con los servidores de play 5 porque ya sabéis que el competitivo en play 5 no tengo ni idea pero está el juego por cierto además hoy tampoco hemos podido jugar a gran parte de la mañana gran parte de la comunidad no hemos podido jugar fifa tampoco en play 4 tampoco verdad pero play 5 no podía hasta las 6 de la tarde me parece que era y en play 4 por ejemplo esta mañana pude jugar a la una no sé el juego tiene que cambiar mucho tío por fin por lo menos tenemos un evento esta semana que está guapo porque el evento está guapo esta semana hay cositas motiva al que te toca algún jugador de los que hay porque llevábamos también tres semanas que habíamos ido para atrás habían sacado cosas muy tochas en noviembre y diciembre y ahora de repente para equilibrar un poco el juego y compensa un poco el juego estaba como como para bajar un poco las expectativas lo que hizo fue todo lo contrario porque las cartas caras se dispararon ronda de sobres de finca una versión de especial invierno jumbo con ocho jugadores únicos adicionales incluye e incluye 32 artículos todos jugadores todo único o vamos a abrirlo contenido extra contenido de calidad como siempre sobre ronda lo pillado última hora no hay carta de evento especial a no ser que esté bugeado mcd busquets del titi rodri por lo menos medio 87 estarán bugeado y saldrán a la derecha como los rapture final puede que salga que la derecha alguno creo que no pero está fácil es que después todo lo que pasa también que te te va mal el tema de la conexión te va mal el tema del gameplay que hay muchos hándicapes encima te pone a abrir sobre te gastan moneda con el trabajo que cuestan a una moneda para que te toque esto lo dice lo voy a quitar me voy a jugar con tres traigo algo por lo menos a mí me pasa yo lo digo tal y como lo pienso vale yo lo digo tal y como lo pienso a mí me ocurre y si me ocurre a mí le ocurrirá a más gente a lo mejor a todo el mundo no pero si me ocurre a mí que tiene que ocurrir más gente seguro no creo que sea el único que le pasa vamos a ver por ahí bueno aquí tenemos la plantilla de 85 vamos a completar la vamos a abrir el sobre y después abrimos el de icono que malo este me que le por cierto el jugador ese de media 87 jugó y qué malo vestido icono top o walk up 89 asegurado o más simplemente hay como cinco jugadores que pueden merecer la pena el resto son más o menos y hay más de la mitad que son bastante malo este de país se hace o no la verdad que es más bueno de lo que parece es más bueno de lo que parece lo que pasa que claro depende del equipo que tenga la delantera que tenga en la mayoría de cuentas de la gente ya no tiene sitio porque no tiene sitio porque tienes mbappé del mes no lo vas a quitar para poner a depay tiene un cruis no lo va a quitar por poner depay tienes cantona que vale dos millones no lo va a quitar por poner depay pero como suplenta lo mejor se está guay sobrecito y vamos directo al icono se levanta por lo menos y mañana sobre él podría haber sido modricio y mañana subo él el tema de la práctica por cierto si tenía seco de seco que se llama vale mucho más de una media 84 normal vale vale 80 y o sea vale 6.300 por ahí mientras esta gente vale a lo mejor 4.800 4.500 lo puedes pillar así que vale dos camas si de por rebote has pillado y ha invertido en jugadores y seco es uno de ellos pues que sepa que lo puede vender o rascarte de monedilla por ahí vamos a abrir el sobre de icono necesito algo que me anime necesito algo urgentemente que me anime así que no le metemos texto ni nada aunque en verdad el escondite está guapo pero es que tengo un cabreo encima del tema del gameplay y haber perdido por esa desconexión después de haber perdido tres partidos seguido jugando con hándicap y además que el juego te putea porque reconoce como que te ha salido del partido y como que te empieza a molestar un poquito más de la cuenta cuando vayas perdiendo si te sale de los partidos que sepas que va a tener una racha un poquito más mala de la cuenta así que vamos con el icono sobre de icono top o de la world cap 89 o más y le damos en 3 2 1 no no tío lo que me faltaba ya tío lo que me faltaba ya tío lo que me faltaba ya tío habéis visto el sobre de icono 89 más asegurado que habría el último lo habéis visto en serio habéis visto el sobre que me salió de icono el último 89 asegurado es que lo que te falta es que es lo que te falta es lo que te falta es lo que te falta hoy día voy a enseñar al jugador que me tocó el último de verdad que esto casualidad no puede ser vale casualidad no puede ser este es el sobre que me salió el último icono 89 más asegurado del mundial el mismo sobre que se ha puesto repetible que me he hecho hoy me tocó este bu tragueño tío me tocó este bu tragueño tío que es mejor que el que me acaba de tocar ahora mismo es mejor que el que me acaba de tocar ahora mismo tío aparentemente no es mejor pero un poquito mejor que este de hecho si veis el precio veréis que éste es más barato que el otro es impresionante tío pero con un cazador de ese contrato y tal vaya vaya tilteo con el fifa vaya semanita con el fifa me voy corriendo para la versión de play 4 y os recomiendo que vaya para la versión de play 4 porque esto es